por un sujeto. Los neoyorquinos están realmente preocupados y unos simples pasos podrían marcar la diferencia para evitar ser la próxima víctima. Atención mujeres porque nuestra Cristina Navarrete nos pone en alerta con valiosas recomendaciones de expertos. Cristina, ¿qué es lo que debemos hacer? Darling, primero que nada te cuento que este grupo de expertos me dicen que desde lo ocurrido de Chinatown han recibido varias llamadas pidiendo información sobre la defensa personal. Presta atención que comparten tácticas importantes que podrían ayudarle muchísimo. El caso de Cristina Lee ha consternado a la Gran Manzana. La joven fue brutalmente asesinada con 40 apuñaladas justo cuando acababa de llegar a su casa y por un sujeto que la persiguió hasta ahí. Pero no fue la única agresión contra una mujer este fin de semana. En otro hecho, este hombre es buscado por la policía por un intento de violación en el East Village. La policía asegura el individuo se acercó a la víctima estando en un lobby. Para ver a otra persona. Hablamos con una instructora de defensa personal de Krav Maga Expert sobre qué puede hacer para protegerse. Es muy importante abrir la puerta con cuenta de que dónde está la otra persona. La experta dice es importante mantener espacio. Es más importante creer y mantener la distancia antes de no dejar a esta persona entrar detrás de mí si no estoy segura que esta persona va a visitar a alguien o si no estoy segura que esta persona vive en el edificio. Especialmente cuando es muy temprano por la mañana y cuando no hay alguien alrededor de mí. En este caso, ¿qué podría hacer? Esta llamada crea el ambiente en que esta persona entiende que hay alguien, hay otra persona que va a ver y ayudar y en este momento no hay sorpresa, no hay ventaja contra la víctima. Mantener cuenta de que... Si hay alguien muy cerca, es importante que yo mejore la posición. Puedo entrar en una bodega, si no hay bodega, puedo hacer una llamada. Entiendo que tengo un link muy cerca, puedo oprimir el botón. De hecho, ahí dice la llamada para el 911. Entrar en su auto de manera segura es clave. ¿Qué puedo hacer para entrar de manera segura? No dar la espalda, siempre no dar la espalda. Otro consejo importante que dan los expertos es llamar a alguien, decirles voy en camino a casa, este es mi recorrido, dar esos detalles para establecer una huella de contacto de ser necesario, que podría ayudar muchísimo, dicen. Esa información que tengo desde el Upper West Side, Cristina Navarrete, Noticiero 47, Telemundo. Alerta, siempre estar alertas. Muchísimas.